Yacto es una de las importantes empresas que estuvo presente en Show Rural Copavel realizada en Cascabel, Brasil. Y allí conversamos con Fabio Torres, uno de los gerentes de negocios de dicha firma, quien nos comentó sobre la presencia de dicha empresa y también sobre las novedades que presentaron en Show Rural Copavel. Nosotros estamos acá hace 30 años en Show Rural. Show Rural tenía 35 años, pero los cinco primeros años solamente de semillas y agroquímicos. Y después empezó con la maquinaria agrícola. Eran cinco empresas de maquinaria agrícola y nosotros yactos estábamos entre ellos. Novedades para productores de pequeñas, medianas y grandes extensiones en las áreas de fertilización, siembra y pulverización. Tenemos acá, por ejemplo, la nueva tecnología que es Electrovortex, que es un import, una fumigadora autopropulsada, que tiene no solamente la parte de aire, de cortina de aire para evitar la deriva, pero también carga las gotas con carga eléctrica, también para reducir deriva. Tenemos también un vehículo autónomo, o sea, una fumigadora para citrus que trabaja sola, no hay necesidad de tener operador, que tiene inteligencia artificial. Y también hay un área de tecnología donde podemos demostrar todo lo que hay de lo que llamamos de agricultura digital, que es la parte de tener su finca conectada, poder ver lo que pasa en su finca a distancia. Estamos fuertes en la línea de fertilización. El 5030 NPK, que está acá atrás de mí, ganó el premio de mayor innovación del AgriShow. Y tenemos también la Meridia y la Lúmina, que son sembradoras, sembradoras para granos gruesos. Un compromiso con el medio ambiente y la presencia de Yacto en la Feria Innovar de Paraguay. Nosotros buscamos que nuestros equipos sean siempre los más precisos del mercado, en la precisión de dosis, en el arrojo de combustible, en el arrojo de agroquímicos. Entonces hay una búsqueda muy grande de economía, de insumos y también de preservación del medio ambiente. Sin duda ninguna, innovar es muy importante para nosotros. Vamos a estar con la gente de Brasil, vamos a estar con ingenieros nuestros, vamos a estar con nuestra red de Paraguay. Las exposiciones tienen una importancia muy mayor de lo que se piensa. No es solo por la venda, pero sí por la relación, por el cambio de informaciones. Nosotros vamos a sacar dudas de los productores y también vamos a aprender mucho, a conocer las necesidades, a conocer nuevas personas.